Ahora, y tal cual lo anticipamos, un momento con la música nuestra, con nuestros cantores, un cuadro con canciones nacionales, y viene bien recibir a Rubén Venegas, viene bien recibir a Claudio Figueroa. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Buenos días Ricardo, es un placer estar nuevamente en tu programa. Es cierto. Muy, muy visto. Con Silvia nos gusta mucho que estén acá la gente nuestra de la ciudad. Y hoy tengo el gusto de presentarte a mi aijado artístico, me elijo como padrino, un chico joven, que promete mucho. Claudio Figueroa, bienvenido Claudio. ¿Qué tal Ricardo? Buen día, buen gusto, enorme estar acá con todos ustedes, vamos a ver si cantamos algo. Está muy bien. Cuando Nora Abrego nos está viendo y sigue el programa atentamente, aprovechamos para saludar a una de las estrellas. Y a Mario García, un directo amigo. Sí señor. Gente que está pegadita al receptor, porque la presencia de Venegas arrastra a mucha gente. Porque si tenés muchos amigos que te quieren mucho. Gente que conozco a través de las peñas, gente que sea muy mancomunada con la música argentina. En el caso del Bosco Ventaberri también. Exactamente. Y a mis padres, ¿cómo no voy a saludar a mis padres? Bueno, ¿cómo se llaman ellos? Pedro Venegas y Emma María Correira de Venegas. Bueno, bienvenido Rubén. Bueno. Ya te vamos a escuchar cantar, pero queremos que el ahijado cante. ¿Eh? Que Rubén, que Claudio Figueroa nos cante una canción. Sí, cómo no. ¿Qué has elegido Claudio? Bueno, vamos a cantar una zambita de Félix González, que se titula, pero esta noche no voy. Bueno, cómo no. Meta nomás. Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que he cambiado, que está. Ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar a este amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar a este amor tan constante. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. No es que me quiera apartar de las farras de mi hacer, si en mi sangre las sigo. Quiero hacerle comprender que hasta tiene un lugar ganadita por gauchas. Por ese amor que me da de incansable esperar, yo le canto a esta zamba. Cuántas barras lindas, cuantas barras lindas, cuantos amigos. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Muy bien, bravo Claudio. Qué linda, linda zamba, ¿no? Linda zamba, sí. Tiene bien la mañana para cantar estas cosas así suaves, melodiosas. Si te levantás temprano. Claro, si te levantás temprano, porque no es fácil para un cantor la mañana, pero bueno, con unos buenos mates tempraneros, un buen café hace bien, ¿no? Vos sabés que él está preparando, creo que ya dentro de un mes y pico, presenta su primer trabajo de discobrazo. Ah, qué lindo. El hombre acá, el hombre. Con temas tuyos, Claudio, y de otros artistores. Sí. ¿Componés, digo, habitualmente? Sí, 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 compongo en el cassette, bueno, este material que sale más o menos en un mes, tiene ocho temas míos. Ajá. Y bueno, y después, dos temas lindos, conocidos. Por ejemplo, ¿cuál es conocido? Y por ejemplo, la zamba que canté. Y después, un clásico, digamos, de todos los tiempos, Candombe para José. Ah, qué lindo. ¿Podemos pedir ese para después, para cerrar el encuentro? No lo tenía preparado. Ah, bueno, no importa lo que vos quieras hacer. Bueno, me veía muy arriba, además, este. De Roberto Ternal. De Roberto Ternal, otro fenómeno. De los tucutucos, enteraba el encuentro de los tucutucos. Bueno, después, prepárate con algo. ¿Vamos a escucharlo a Rubén ahora? Bueno. ¿Con qué matizamos la panía? Una chacarera que filma Fernando Portal y Marcelino Durán. Una popular chacarera que cantara Caprune, Hernán Fiberba Reyes. Coplas del soltero. Pero este tema se lo dedico a mi señora, que me está acompañada, porque ya dejé de ese soltero. Es cierto, ¿cómo se va a otra cosa? Yanete. Ah, Yanete. Esta coplita la alce a orillas de un manso río. Qué lindo si se entendiera tu corazón con el mío. Esta otra la encontré al fondo de una quebrada. Mejor es que en la calle te pondré colorada. Coplas, coplas del querer, chacarera enamorada, pa' cantar alguna vez debajo de otra llamada. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero. Cuando yo he ven, no me mojo, me meto en cualquier agujero. La otra noche me soñé cantándote una coplita. Los ojitos te brillaban como a las de palomita. Coplitas, queso, junté por el camino recorrido. Hay que casarse con varias para ser lindo el marido. Que el bichito no me explique, no me hablen de casamiento. La cara de los casados que me sirvan de jarmiento. Chacarera, chacarera, chacarera del soltero. Cuando yo he ven, no me mojo, me meto en cualquier agujero. Muy bien, Rubén. Rubén Venera. Una sacanadita, ¿eh? Una sacanadita linda de Portal, un buen autor también, ¿eh? Sí, un gran autor y además fue integrante del conjunto de los Quillahuas. Sí, señor. Fue una de las primeras conformaciones. Como Rubén sabe tanto y conoce tanto el folclore, ¿hoy quién cumple años del ambiente folclore? Hoy es día 18. Sí, señor. Bueno, se conmemora la independencia de Chile. Exactamente. Pero un día 18 de septiembre del año 1913 nace el cantor de las Cosas Nuestras, Antonio Tormo. Antonio Tormo. Y sigue cantando con todo su folclore. ¿Y cómo canto? 84 años. 84. Es más o menos similar a Alberto Castillo. No, son fenómenos. Uno en el tango y el otro en la parte folclore. No, son fenómenos populares muy, muy lindos. Qué cantorazo y qué ejemplo de cantor, ¿eh? ¿Tuviste el gusto de tratarlo a Tormo? No, cuando vino aquí a Mar del Plata en la casa de Fuclano no pude verlo. Esa noche porque yo tenía que cantar a otra peña. Ah, bien. Y no estaba en Mar del Plata tampoco. Uno de los grandes. Sí, uno de los grandes cantores, ¿eh? Uno de los grandes cantores. Aparte interpreta a las cuecas como nadie, las canciones... Es el verdadero cantor nacional. Es el verdadero... Salió de Cuyo y ya completamente es un cantor nacional porque canta tango, canta cosas camperas, canta muchas milongas. Balcecitos lindos. Balcecitos peruanos y balcecitos arenateros. Exactamente. Combina todo tipo de temas. Todo viene bien a la voz de Antonio Tormo. Pero vamos a escuchar a nuestro amigo porque el objetivo es presentarlo hoy a Claudio de Figueroa y escuchar alguna otra canción linda en la mañana, ¿no? Quiero haberme traído a cantar, haberme dado esta posibilidad. Me doy con una canción propia que compuse para mi madre. Ah, qué linda. ¿Cómo se llama? La verdad no tiene un título muy definido. Ahora que la grabé le voy a buscar. Ah, bueno. Es una primicia, un material nuevo. Es un material nuevo. Bueno, será un gusto entonces escucharte. Claudio. Bueno, con esto digo gracias y hasta otro momento. Bienvenido. Anoche tuve un sueño que me hizo comprender que sos lo que más quiero y que me supo entender en los malos momentos y en los buenos también. Por eso hoy he venido a darte una explicación. Sos la única que puede borrar mi indignación, aunque sé tu respuesta. Hoy te pido perdón. Hoy doy gracias al cielo de haberme dado cuenta que aún estás despierta. Lo digo con fervor, quizás no sea lo mismo charlar con un retrato. Por eso es que en este rato quiero estar junto a vos. A veces me detengo y me siento como un niño. Tal vez esté extrañando algo de tu cariño. Por eso es que hoy me vuelvo de vuelta en tu regazo. Te pido, madre mía, aquel hermoso reto, ese reto de aliento que hoy lo quiero escuchar. Háceme sentir niño, tan solo un día más. Quizás no sea lo mismo, pero hoy te necesito. Tal vez me falte un grito y poderme sosegar. Porque eso no me olvido. Hoy doy gracias al cielo de haberme dado cuenta que aún estás despierta. Lo digo con fervor, quizás no sea lo mismo charlar con un retrato. Por eso es que en este rato quiero estar junto a vos. Y yo le dije a Claudio que cuando se grabe el permal casé, que venga y hacerte el material. Pero con mucho gusto. Vamos a hacer una zambita. Los Carvalles, la compañera. Meta nomás. Y un saludo a Darío Millán, un gran amigo. Renace en esta zamba el recuerdo del ayer Y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía Nunca más he detenido Toda la alegría de saberte mía Nunca más he detenido La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel No tengo consuelo Cuando me desvelo Sin acariciar tu piel En la soledad De mi pobre alma Cantaré Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Te veo en el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto Alumbra mi pesar Si florece el llanto En las sombras de mi andar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches al soñar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia En mis noches al soñar En la soledad De mi pobre alma Cantaré Para recordarte Y andaré Sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón ¡Bravo Rubén! ¡Hermosa! ¡La hermosa! ¡La hermosa zamba! ¡La hermosa zamba! ¡La viva parareando Silvia también allí! ¡La hermosa zamba! ¡Es un clásico! Discuto con Angélica Claro, son tres sesenta Angélica Guitarras trasnochadas La compañera Y Sapo Cazzolero Fueron los temas Más difundidos De sesenta Tenés razón Gracias Rubén Oscar Valles Claro Gracias Rubén Gracias Claudio Figueroa Muchas gracias Hemos compartido Este buen momento Con artistas De Bar del Plata Cantores nuestros Ahora vamos a compartir También La continuidad Del programa Con quien Está con nosotros Todos los días Silvia Chumilla ¡Gracias! ¡Gracias!